Hola de nuevo te saluda Pedro Orcasitas de MenteEmpresarial.club Diagonal Locutor Estoy esperando la información Mándame el nombre de tu negocio Tu eslogan en caso de que lo tengas La dirección completita Tu teléfono en caso de que tengas servicio a domicilio Mándame tu horario Mándame tu Facebook Envíame también los tres productos o los tres servicios de mayor utilidad También requiero la promoción que tengas en este mes O lo que tú quieras comunicar Mándame también el perfil detallado de tu cliente A quien le quieres vender El tipo de música que quieres escuchar en tu anuncio Y también coméntame si es para radio o voceo Envíamela ya al 937-169-3075 La estoy esperando porque ya, ya voy a cabina Mándame también el perfil detallado de tu cliente